¡Oye! ¡Qué lindo! Estoy súper contenta de estar por acá, hace un ratito no vengo. ¿Me han enseñado? Sí, obvio, 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 creo que sí. Bueno, bueno, súper contenta yo con estos dips, Gaby, que voy a hacer unos dips también. Antes de empezar con los dips navideños, yo también quiero dar un agradecimiento muy especial, primero a Dios, por permitirme todos los días levantarme con salud, con vida, con esperanza, por tener quien abrazar al lado mío, que es mi familia, por tener un plato de comida y un trabajo digno. Y hoy hablábamos un poco con Blanquita, fuera de pantalla, de lo importante que es darle gracias a Dios por un día muy especial, pero también, en este agradecimiento, honrar a las personas que ya no están con nosotros. Blanquita perdió a su papá hace un año, justamente el 31 de diciembre. No, no, el 31 de diciembre es el cumpleaños de mi papá. Exacto. Y lo perdió, y de repente ella me dice, ¿sabes qué, Gaby? Yo como que no quiero celebrar nada. Y yo ahí va mi speech de lo positivo y también te lo digo a ti. Sí, honrar a las personas que no están con nosotros con alegría es darle la oportunidad a tu vida de tener agradecimiento a Dios por lo que te da, Blanquita. Y si tú estás pasando un momento difícil, yo lo pasé, mi madre partió un 18 de diciembre, pero yo decidí ese año hacer la mejor Navidad en honor y en honra a ella. Así que te inspiro para que lo hagas, Blanquita. Mira, te ha dado Dios el talento de comunicarte con tantas personas y hacer cosas tan, pero tan ricas. Así que, chispa, alegría y diversión. Chispa, alegría y diversión. Muchísimas gracias. Un beso y agradecimiento por el padre maravilloso que tuve y está desde el cielo viéndome. Siempre. Bueno, vamos así, ahora sí con estos dips maravillosos, Gaby. Qué rico de comer. Porque se puede comer rico y saludable. Aquí les voy a dar la opción de qué es lo que podemos hacer. Porque estos dips prácticamente son que estos. Vamos con, son dos. Vamos con el primero. El de champiñones y tocino. ¿Cuáles son los ingredientes? Vamos a tener los champiñones, Gaby. Champiñones. Tocino. Tocinito. Esta es cebollita de palito, cebollita larga, blanca, ¿verdad? Ok, cebolla blanca. Tenemos también aceite de oliva y yogur griego y queso crema. Si no tuviera el tocino, ¿puedo ponerle jamón? Puedo ponerle jamón. Y además, además, Gaby, también puedes no ponerle. Si quieres, puedes no ponerle ningún tocino. Puedes simplemente que te queda de champiñones. Lo primero que tenemos que hacer, Gaby, es picar estos champiñones. Lo lindo de esto es que lo picas a la buena de Dios, como dice mi madre. Lo picas a la buena de Dios porque lo voy a refreír. Ah, perfecto. Entonces, esto no importa el tamaño. Y esto, por ejemplo, lo podemos juntar con pancito, lo podemos juntar con el típico tostito, el rondito y todas esas cosas que existen. Lo podemos hacer, Gaby. Y la opción que les presento precisamente es que lo podamos hacer con chifles hechos en casa, con la air fryer. Entonces, así ya le bajas y ya no comes esas cositas de maíz, ya no comes ese malo saludable y yo me voy así a engorde. Les cuento que yo estos dips, así te lo digo, Gaby, se los cuento solamente aquí entre tú y yo. Yo me los como sin nada. O sea, el dip, el dip, el dip purito, porque ya no le pongo yo ni papitas, ni tositos, ni nada de eso. No le pongo absolutamente nada. Pero un día nada. Pero, por supuesto, un día se puede, un día se puede. Mira, Gaby, aquí ya tenemos todo esto picadito y va acá adentro. Ok. Entonces, me olvidé del aceite, así que le chorreamos ahí el aceitito en este rato. Así que está calientito. Exactamente, lo vamos a sofreír. Y es, acuérdate, mamita, que el champiñón bota mucha agua y si tú tienes una, por ejemplo, un plan de alimentación y tienes hambre, claritas de huevo con champiñón, mira, sacia y muete engordas. Buenazo. Y si le queda alguna duda, Gaby, ¿qué podemos hacer aquí en consulta? Por ejemplo, si te queda alguna duda, no puedes bajar de peso a Blanquita, que lo hizo posible, exacto, que lo hizo posible, solita. Con este tocino de acá, vamos ya a poner a refir el tocinito. Ya, 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 o sea, ya me dieron ganas de comer tu dip, definitivamente. La cebollita. Aquí, como ya sabemos, Gaby, la lección que siempre les digo, cuando estoy refriendo algo, no pongo sal para que no me bote agua. Esto lo voy a sofreír súper bien, Gaby. Y lo lindo, te lo dejo por allá y podemos empezar el segundo dip. Sí, perfecto. Bueno, ahora sí, me voy a quedar un segundo con ustedes porque del otro lado también está la nena, está Roselena. También quería agradecer hoy, es un día muy, pero muy especial. Así tengas una latita de atún en casa, un pancito de dulce. No importan los grandes festejos ni las grandes mesas, lo importante es lo que habita en tu corazón. Y abrazar mucho a las personas que tienes a tu lado para darle cariño, ¿ok? Bueno, yo te abrazo a ti en casa, mamita. Yo también, definitivamente, mi querida Blanquita, estamos en esta época donde nos empezamos a reunir y queremos el piqueíto, el piqueíto, pero tampoco queremos engordarnos. Entonces, esta opción del piqueo de champiñones me parece fantástica. Así es, vamos a continuar, nenita. Aquí esto aquí ya lo habíamos puesto a sofreír, ¿verdad? No pusimos sal, no pusimos nada porque aparte el tocino ya tiene sal. Entonces, después dejamos enfriar un poquito esto, ¿verdad? Y ahí sí vamos a poner que aquí viene la opción que le gusta a la gente que es sin mayonesa, no. Nos vamos con yogur griego, nenita. Perfecto. Yogur griego y un poquito, como decía Gabi una vez al año no hace daño, un poquito de quesito crema. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Para darle gustito, le pongo en este rato pimienta. Sigo sin nada de sal porque el tocino ya tiene suficiente sal, ¿verdad? Claro. Entonces, yo mezclo esto, nena. Ajá. Y lo importante aquí, esto ya está. ¿Y qué sucede? Se tiene que ir a la refrigeradora de tres a cuatro horas. Ok. Eso es lo importante. O sea, si usted tiene... Se tiene que cuajarse, ¿verdad? Tiene que cuajarse, claro, exactamente, porque esto es un dip. Un dip quiere decir una salsa que se va a untar a algo un poco más sólido. A mí, ¿cómo me parecen chéveres los dips, nena? Que tengan... Que no son una sola pastita, como una mayonesa, sino que tengan algo que se sienta sabor o curgiente. Claro, sí, es que puedas masticar algo. Claro, es que puedas masticar. Entonces, miren, este dip, nenita, así ya se puede ir a la refri. Se va a la refri y se olvida usted de eso hasta que llegue la hora de los invitados o la hora del partido, que si es a las once de la mañana, se levantan a las cinco. No, mentira. El día anterior ya lo deja hecho. Quiero ir por el segundo dip, nena. Es lo más sencillo. Un pedido, el canicama. El canicama. El canicama es este cangrejo sintético que lo utilizamos para los platos de sushi. Exactamente, esto de aquí. Entonces, nenita, les quiero mostrar. Esto viene con una como fundita, ¿verdad? Individual, que algún día se la debe poder sacar antes de que se acabe el programa. Ahí está. Ya. Perfecto. Entonces, mira, lo tenemos así y lo vamos a cortar en diagonal, nena. Mira. Ok. Para simular, para ayudar, en todo caso, al bocado que voy a tener en mi dip. Ok, para que se sienta, ¿no? Para que se sienta. Aquí hemos majado el aguacate. Exactamente, hemos majado el aguacate, el terror, a que yo le tengo alergia y a todo el mundo le gusta, me parece súper chévere. Entonces, nena, mira. Ponemos esa parte, como yo te digo, la parte que podemos masticar. Aquí ponemos, tengo aquí, nena, por favor, para que me ayudes. Perfecto. Ponemos acá el canicama. ¿Te parece si nos quedamos aquí? Sí. Ya, en esta parte. Aguacate y el canicama portadito en pedacitos en forma de triángulo. Exacto. Diagonal. ¿Lo vamos a mezclar ya? Lo vamos a mezclar, nena. Perfecto. Mientras mezclamos, no vamos a hacer ningún paso más. Nos vamos a una pausa y seguimos a venir con más de nuestro programa. Ahí nos quedamos. Que ya se vienen las fiestas. Gracias. Precisamente. Ya teníamos justamente el canicama aquí puesto y vamos a poner la salsita china, típica la salsita de los sushis, ¿verdad? Ese es el queso, el cangrejo. El cangrejo sintético que comemos en el sushi, miren. Solamente nos falta esto, el quesito crema y así mismo cuentan. Voy a dar de publicidad. Acabamos de probar ese relleno espectacular. Oye, y lo más rico es que no engorda y es delicioso. Le encantó a estos chicos el relleno. El relleno ya está hoy. A partir de hoy en Breaking Life, Blank y Sansú, el relleno. Vendemos el relleno navideño que se va a asmeraldas y quito me lo pide porque les encanta el relleno. Ahí está. Ahí está. Todo el mundo le metió cucharas. ¿Quién comió ese relleno? No, yo también lo pide. Pero es espectacular. ¿Cómo va a quedar nuestro estómago entre las empanadas, el pan de Pascua, la chocolatada, el relleno y el relleno? Pero el relleno es lo único que es más sanito. Entonces chicos, quedó así este dip, miren ustedes, el dip tipo sushi, lo tenemos aquí. Y con todo eso podemos dipiar ahora porque estamos en las fiestas mundialistas que se juntan con un relleno. El día no va a otro. Mañana juega Ecuador y para celebrar ese triunfo, para mí quedan los unos y una vez les cuento lo que yo pienso, ya están estos dips, chicos queridos. No se olviden que siempre podemos empezar un estilo de vida saludable, Baking Life, lo tenemos a disposición. No espera que sea enero. Yo en diciembre del 2018 bajé 6 libras. Si yo pude, el relleno, pobre, 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 pobre. Bien, bien, bien.